Buen día, buen día, República Oriental del Uruguay, espero que se encuentren todos, bueno, muchos, ya sin sorpresa, estoy cerrando acá la ventana, que lamentablemente me quedó abierta, muchos sin sorpresa, sabiendo que esto iba a ocurrir, que se iban a llegar a las firmas para que la Corte Electoral habilitara, oficializara el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Comenzamos de esta manera, el programa, sí, de esta manera, un poco accidentada, cerrando una ventana, quizás se cierra una ventana, quizás lamentablemente se está dando la posibilidad de que una ventana que estaba abierta, se cierre, una ventana a más estabilidad política, lamentablemente no tenemos esa estabilidad política. Vamos a analizar un poquito esto en la editorial del día de hoy, que es ahora, al comienzo del programa, porque precisamente en esta pregunta, o esta gran pregunta que se convirtió en un programa, en dónde estamos, bueno, hoy nos vamos a preguntar muchas cosas respecto al Estado de Derecho, en dónde estamos, en materia de Estado de Derecho, en dónde estamos como República, hoy por hoy, en esta situación, de acuerdo al estatus quo del poder político que hoy ostenta el gobierno, qué nivel de autoridad está representando hoy por hoy el gobierno nacional, el gobierno de coalición, respecto a esa relación muy tensa, muy difícil, querés ponerle la palabra elegante, compleja, yo te diría una relación dificultosa, una relación hostil, para con el poder organizado de la izquierda nacional, a través del PIT-CNT, y por supuesto, del Frente Amplio, que para quien les habla, siempre fueron lo mismo, en el curso de la historia reciente, contemporánea, al menos, después de la salida democrática, hasta la fecha, siempre han sido lo mismo, connotados personajes del Frente Amplio, han estado vinculados al PIT-CNT y viceversa, y lo vemos, además, en la línea de acción política de una central sindical, que en verdad es una corporación ideológica, con un fortísimo poder de incidencia y movilización social, lo cual no implica que ese fuerte poder de movilización social sea totalmente espontáneo y legítimo, sino que está vinculado a una estructura sindical a la cual el sistema político uruguayo nunca le echó el ojo, nunca la vio con, digamos, esa lupa, como para ver si esa estructura sindical era apropiada para un estado republicano, para un estado de derecho. No sé si no hubo interés, desidia, indolencia, pactos políticos, pero lo cierto es que el sistema político uruguayo hizo las cosas muy mal, no sólo ahora, a través de estas décadas, a través de los quinquenios que se convirtieron en décadas, a través de estos 35, 36 años, donde nada se tocó de un omnímodo poder sindical que corre por fuera de la estructura republicana de nuestro país. No tiene personería jurídica, no hay control de sus finanzas, no se sabe de dónde provienen sus recursos, hacia qué destinos van, cómo los usan, y a su vez, ¿por qué predomina la dirigencia de connotados personajes vinculados al Partido Comunista a través de los tiempos? Y luego migran hacia la fuerza política frente amplio para convertirse en legisladores, en personajes públicos con mucha incidencia, diputados, senadores, y hasta llegan a la estatura de ministros, por ejemplo. Eso yo no le estoy diciendo nada nuevo a ustedes, ¿no? Siquiera lo puedo considerar en la categoría de un análisis, simplemente estoy repasando como cualquier ciudadano lo que el país tiene hoy por hoy como realidad en lo institucional, en lo estructural. Hoy es un programa que viene precisamente cargado con todo esto porque vamos a conversar con dos abogados, con dos doctores en derecho y ciencias sociales. Por un lado, con nuestro columnista, quien nos prestigia todos los jueves, el constitucionalista, el doctor Rubén Flores de Apkevicius, docente de derecho constitucional en la Universidad de la República, y también para otras universidades de la región. Bueno, con un montón de libros de texto para cursos y libros de interés para aquellos lectores y especialistas en el derecho, una montaña ya de publicaciones, especializado en el derecho administrativo, asesor letrado también, fue durante mucho tiempo para la segunda presidencia del doctor Julio María Sanguinetti, y también asesor letrado del Parlamento Uruguayo en la Cámara de Diputados, asesor letrado del actual ministro cuando era diputado, el actual ministro de Desarrollo Social, el doctor Lema. Y está con nosotros cumpliendo esta función como panelista estable, como consultor jurídico de distintos temas. Y me decía el doctor, me parece apropiado Rubén hoy tratar el tema del referéndum, explicar de qué se trata, y especialmente vamos a hablar con él de cómo hay que votar, cuáles son las papeletas, qué colores tienen, qué dice una y la otra, una dice sí, otra dice no, explicar concretamente de qué se trata, partimos de la base de qué es un referéndum, y posteriormente espero, espero poder conversar con la doctora Graciela Bianchi, que habíamos quedado en conversar sobre las 11.30. Les voy a contestar porque me está preguntando la doctora Bianchi, sobre las 11, le voy a decir, 11 horas habíamos quedado, a ver si ella puede, porque si no aprovechamos, Damian, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Aprovechamos y conversamos con ella ahora. Habíamos quedado, le digo, en esa hora, ella confundida, porque me decía ayer que está con una agenda enorme de actividades, y me decía, mirá, yo soy la secretaria de mí misma, atiendo todo por WhatsApp, tengo muy apretada la agenda, sé que de tarde se va para el departamento de Colonia, tiene un montón de compromisos, inclusive parlamentarios. Ayer observé la entrevista que se le hicieron en canal oficial, en canal 5, a la doctora Graciela Bianchi, y me resultó muy interesante porque tomé nota, tomé apuntes de ciertas cosas que ella dijo, y quiero volver a ellas, pero también sobre la base de la gran pregunta, de esta gran pregunta, ¿por qué defender la LUC? Y sobre dos aspectos, uno, el sustancial, el jurídico, el legal, ¿qué ventajas trae aparejadas esta ley de urgente consideración que propuso el presidente de la república en campaña electoral, y que así se llevó a cabo una vez obtenido el gobierno, por las mayorías parlamentarias? Las mayorías parlamentarias, ¿qué implican? La coalición de gobierno en la bancada oficialista, tanto en Cámara de Diputados como Senadores, en su totalidad, 54% del parlamento integra hoy la bancada oficialista de la coalición, es decir, los legisladores del gobierno que representan al gobierno, son el cincuenta y cuatro por ciento, más el PERI, que prácticamente apoyó en su totalidad, prácticamente, a la ley de urgente consideración, y también el Frente Amplio, que apoyó prácticamente el cincuenta por ciento, un cuarenta y pico largo por ciento del articulado de esta ley, entre los cuales hay cuatro que están en los ciento treinta y cinco artículos, y que ahora pretenden derogar por la vía directa. Vamos a tratar de analizar lo que eso significa desde el punto de vista también institucional, técnico, y me me gustaría conversarlo con el doctor Rubén Flores de Abkevicius, porque de algún modo ir a un referéndum es en este caso es ir por la vía oblicua hacia la legislación, es legislar consultando al pueblo, al cuerpo electoral, consultando al soberano. Lo que el gobierno propuso en campaña electoral y llevó a cabo, que es este instrumento legal, la ley de urgente consideración, para modificar aspectos sustanciales de un estado que estaba siendo degradado, deplorado, en aspectos precisamente claves, que son sustancia de un estado republicano, bueno, al reactualizar esos aspectos y al mejorarlos de acuerdo a los tiempos, bueno, precisamente hoy se ve en este brete, se ve complicado en cuanto a que la oposición también quiere legislar, y quiere legislar echando mano al ciudadano, echando mano al cuerpo electoral, al soberano, al padrón electoral, a todos nosotros, y por eso hay una campaña bueno, intensa, hostil, sucia, tramposa, porque se quiere legislar por esa vía, lo que no pudieron legislar, porque no son gobierno, y no son mayoría, lo quieren legislar ahora, es increíble que nos veamos en esta situación con todo lo que ello implica. Vamos a ir rápidamente entonces a a esta editorial, es una mezcla de editorial y de de reflexión y de análisis, dado que ayer se publicaron los resultados del escrutinio de firmas de la corte electoral, y se llegó entonces a la cifra requerida por la constitución de la república, para habilitar al mecanismo del referéndum, que es uno de los mecanismos que tenemos en nuestro país de democracia directa para reformar o para legislar total o parcialmente una ley, distinto al plebiscito, es otro mecanismo también de la democracia directa. Así es decía la doctora Bianchi que sabe muy bien que esto es contra el gobierno y que además apelan un mecanismo que del cual son ellos los históricos reyes, la la izquierda nacional, el frente amplio siempre apeló a ese mecanismo, es histórica esa conducta frente amplista de apelar al mecanismo del referéndum, de esa democracia directa o esa vía directa para legislar. Pero sin embargo cuando tuvieron que legislar para derogar una ley que pacificaba al país, que era la ley de decaducidad, la pretensión punitiva del estado y que dos veces el soberano precisamente por esa vía de democracia directa dijo que estaba bien esa ley, que esa ley fuera vigente, ahí sí entre gallos y medias noches con una ley común con mayorías en el parlamento legislaron a través del mecanismo representativo para derogar una ley que fue legislada por el soberano, por nuestro pueblo, que decidió que se pacificara el país y hoy tenemos presos, algunos lo llaman presos políticos, yo considero que son presos con prisión indebida, inclusive presos sin el recurso del habeas corpus, tema interesante también para conversar con los doctores, no creo que nos dé hoy el programa. Referéndum contra la LUC, ¿de quién, de quién es la culpa? ¿de quién es la culpa? ¿errores estratégicos en el gobierno llevan a esta situación? Pregunta, ¿no? ¿no es un gobierno fuerte? Es un gobierno fuerte o no lo es. Se trata de un gobierno que pactó con el estatus quo del poder social y sindical, lo dijo el otro día el presidente, reconoció que el estatus quo del poder social, del poder social, sindical, laboral, incluso del poder de la cultura política que impera, al menos en Montevideo, Canelones y en otras partes del país, es del PICNT. Y que el gobierno, dice el presidente, vino a gobernar, nosotros vamos a seguir haciendo lo que vinimos a hacer. La pregunta que yo me hago, que ayer la dejé ahí latente, es ¿y podrá, con este clima social, sindical, ¿podrá realmente el gobierno hacer lo que vino a hacer? Por lo pronto ya la historia reciente de estos casi dos años nos dice que no, nos dice que el gobierno no ha podido. Claro, hay un factor externo que lo justifica en gran medida. Yo te diría que en un, quizá para dar números, para hacer gráficos, y quizá en un 70%, la pandemia justifique la ralentización, el retraso de determinadas propuestas que fueron electorales, que nos decían que venían a realizar para cambiar precisamente el rumbo que tenía el país hacia un rumbo republicano, hacia un país republicano, democrático. Pues bien, lo vamos a ver acá, no llegaron, todavía no llegaron, tuvieron un gran trancazo, pandemia, pero aparece en julio del 2020, digamos que el anuncio, primero insinuado, después más fuerte, de sindicalistas, luego ya de connotados representantes del Frente Amplio, que iban a apelar al mecanismo del referéndum para derogar la LUC. Primero hablaron de toda la LUC, después seguro que en negociaciones internas, en evaluaciones estratégicas, decidieron ir al mecanismo de referéndum contra 135 artículos, y dijeron que iban a empezar en una campaña de recolección de firmas. La bancada oficialista comenzó a tratar el tema, hubo reuniones, escuché hoy al diputado Dastugue hablar de ese tema, escuché a otros diputados, que también plantearon lo mismo, que rápidamente comenzaron a plantearse cómo defender la LUC, precisamente en ese periodo de recolección de firmas. Llegó una orden desde arriba, desde el presidente de la república, que les decía que se hicieran cargo de otros menesteres, de otras tareas, que esa tarea la dejaran, que no se preocuparan porque no iban a llegar a la recolección de firmas. Error de cálculo del presidente de la república. Y entonces, a partir de ese error de cálculo, donde la recolección de firmas cambió, a lo largo y a lo ancho del país, cambió la propaganda, cambió el fortalecimiento, incluso estratégico, de la activación de la militancia, porque no olvidemos que el Partido Comunista, como el MPP, que es el nombre social del movimiento MLN Tupamaro, y a su vez del Partido Socialista, que volvió al redil ortodoxo marxista, despojando a la otra ala del Partido Socialista, que era el ala del socialismo humanista, de Jean marxista. Bueno, hoy tenemos tres fuerzas, dos fundamentalmente, Partido Comunista y el movimiento Tupamaro dentro del Frente Amplio, que son de una, bueno, fortísima y ostensible reigambre marxista-leninista, y necesitan militancia. Esa militancia está educada para ello, y cuando hay un motivo, la activan, encienden la militancia. Y esa militancia se enciende como si tiraras combustible por todos lados, como el combustible que tiraron durante tantos años en ANCAP, de distintas maneras, y nos hicieron perder a los uruguayos prácticamente dos mil millones de dólares, y tuvimos que refinanciar ANCAP, y tuvimos que seguir bancando los subsidios cruzados, bueno, tiran ese combustible, que es mucha plata, que no sabemos para dónde va, seguro que mucha plata de esos saqueos van para las arcas del fortalecimiento corporativo de estos sindicatos, y esta organización, o mega organización nacional, llamada PIT-CNT, y encienden el vilo, el vigor, el entusiasmo, de la epopeya del ejercicio pre-revolucionario en los militantes. Y así está el país. Si eso no lo entiende la coalición de gobierno, sé que, sé que muchos sí, sé que hay legisladores que son muy conscientes, entre ellos la doctora Graciela Bianchi, porque incluso estuvo por dentro de todo eso. Pero sé que lo entiende el doctor Eduardo Luz, sé que lo entiende el doctor Felipe Esquipani, con quien hablamos a carta cabal de este tema, sé que lo entiende el diputado Conrado Rodríguez, con quien también hablamos a carta cabal, y mañana hablaremos también de este tema. Sé que lo entienden muchos, sé que lo entiende el diputado Rodrigo Goñi, quien estuvo en el programa también prestigiando con sus aportes, y lo he escuchado en otros medios, está consciente. Sé que lo entiende el diputado de Astugue, y seguramente muchos más. Pero lo entiende la cúpula de gobierno, entiende realmente el gobierno, que todo esto era inevitable, era inexorable, porque este es el comportamiento ideológico, estructuralmente ideológico, que les hace comportarse siempre de la misma manera. Lo saben, o lo saben y luego nos mienten. Porque se trancó, por ejemplo, se trancó la ley de regulación de los sindicatos, de la estructura y funcionamiento de los sindicatos. Se trancó. Se trancó y entonces, precisamente hoy por hoy, este sindicalismo, que no fue regulado por una nueva ley, que a los uruguayos nos permita un país más republicano, más abierto, más aireado, con sindicatos que se vean obligados bajo el principio de igualdante de la ley, y que cumplen una función importante que tengan personería jurídica, con lo que conlleva el concepto de personería jurídica, estatutos, saber sus autoridades, cuánto duran en el mandato, rendición de cuentas, declaraciones juradas, establecer preceptivamente por ley, cuáles son los recursos económicos lícitos, por qué vía tienen que entrar los recursos económicos, por qué vía tienen que hablar. Habló incluso el senador Manini Ríos de incorporar en ese proyecto de ley, por ejemplo, el Instituto de la Retención de Cuotas, establecer un régimen de cuotas para los socios, también por ley, sumarle a ello el voto universal y secreto, como lo realizamos los uruguayos en todos los órdenes de la vida del país, porque así lo establece el régimen universal electoral de nuestra constitución republicana, democrática, liberal, representativa, no establece que una institución social, sea cual sea, funciona a través de asambleas abiertas y con el voto a mano alzada, como pasa hasta ahora, y sin personería jurídica. Es increíble, ¿verdad? Bueno, eso no se pudo hacer. Ahí hay una reforma profunda del Estado y que implica mucho más puntos, yo tiro esto al pasar, pero implicaría mucho más cosas. Pensar, por ejemplo, en un régimen de incompatibilidades entre la función sindical profesional y la función política. ¿Podría un sindicalista que cumplió una función sindical durante tantos años pasar rápidamente a la órbita de la actividad política o hay incompatibilidades? Por otro lado, se abriría la posibilidad de nuevos sindicatos, amarillos, verdes, rojos, grises, yo qué sé. Si querés nombres, Partido Colorado, Partido Cabildo Abierto, un solo Uruguay, por ejemplo, como lo hizo en BPS. Y los uruguayos tendrían mucho más oferta, más posibilidades, sería más democrática la vida sindical y a su vez instrumentada legalmente para que se comporten como sindicatos, porque el rol natural del sindicato es defender a los trabajadores y defenderlos según una plataforma que también la ley establezca cuáles serían la plataforma de acción que justifica el rol, digamos, la competencia, si vos querés, de los sindicatos. Defender a los trabajadores en su derecho respecto a los aportes sociales, en sus derechos salariales, en sus derechos laborales en cuanto a carreras empresariales, privadas y públicas, que es la carrera laboral, por ejemplo, el ámbito laboral, las relaciones laborales, los derechos laborales, casos de despidos, si son justos, son injustos, si hay indemnización. Para eso está el sindicato y para generar ventajas sociales también de sus abonados, de sus afiliados, pero no para hacer campaña política, no para hacer actividad política proselitista, ideológica. La derogación por la vía del referéndum, por ejemplo, del aborto legal, se podría haber planteado. ¿Cuánta gente está recontra, vamos a hablar, caliente con ese tema? Porque en definitiva el Estado uruguayo legalizó la muerte, legalizó matar. Bajo el eufemismo de la ley de la interrupción voluntaria, o la ley de la interrupción por la sola voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo, un mamarracho lingüístico, semántico, porque el embarazo no se interrumpe, interrumpís tomar el té, vas al baño, volvés, lo interrumpiste porque lo podés seguir tomando el té, pero el embarazo no lo interrumpís, abortás o no abortás, hasta en eso no juegan trampa, con el neolenguaje marxista, usan frases rimbombantes, articulan frases este complejas, con determinada semántica, con determinadas palabras, que no te indican con claridad de qué se trata. Hay otras reformas que se tienen que estar haciendo, y hay otras reformas que se hacen. Por ejemplo, otra reforma que a muchos uruguayos también los tiene muy mal, es, bueno, legislemos que el uruguayo sea un productor de cannabis para recreación, productor y vendedor, es un estado narco, el Uruguay, establecido así por el señor Mujica, es un estado narco que produce droga para, para drogarse, y además la vende. Bueno, eso tampoco, no se habla más de eso, el gobierno no habla de eso. Hay reformas que sí se aplican, y son las que establece la LUC, y a través de lo que se aplica, que la LUC aplica porque se hizo vigente, porque legítimamente, constitucionalmente, es una ley que fue legislada por mayorías parlamentarias como nunca hubo en la historia reciente del país, al menos, bueno, esta ley provoca este encono, esta hostilidad, esta desesperación violenta del sindicalismo uruguayo organizado en el PICNT, y de todo, digamos, el espectro político de izquierda marxista, leninista, organizado a través también del Frente Amplio. Por eso yo hablo de la izquierda organizada. Ya se aplican dichas reformas, ¿no? Las de la ley de urgente consideración. Digamos que, que están legalmente vigentes y en los hechos hay aplicación relativa de las mismas, relativa de las mismas. Y en otros casos, hay una muy buena aplicación de la ley. En materia de seguridad pública, por ejemplo, en materia de las nuevas potestades funcionales de los policías, y también de atribuciones operativas de la policía, se va aplicando. Digamos que, en estos momentos, bastante bien. Quizá en el periodo de la rañaga se aplicaba bien o muy bien, pero era por impronta personal. Era porque era la rañaga el que estaba por dentro de todo eso, era el que estaba preparado para eso, se había capacitado para ese tema, y la rañaga era, y sigue siendo para nosotros, un patriota, un hombre de buen corazón, jugando la camiseta todo el tiempo, las 24 horas por siete. Por eso, de pronto, había bajado el delito, que hasta ahora se siguen dando esos números, que en la estadística fría dice que bajaron los delitos violentos. Sin embargo, la gente ya empieza a experimentar un clima social de violencia, de violencia sindical, de violencia laboral, de copamientos, de piquetes, y también de violencia común, del delito común, que comienza otra vez a campear, con un trasfondo complejo, estructural, del narcotráfico instalado, y también de complicidad de un sistema político precedente, que dejó crecer todo ese fenómeno terrible, que precisamente es el enemigo del Estado de Derecho, y del principio de autoridad. Empezó la reforma educativa, también. La anunció el otro día, el presidente de la ANEP, el doctor Robert Silva, y furibundos, un montón de sindicalistas, treinta, no sé, treinta y cinco, que le gritaron de todo al presidente de la República, y entre ellos, una dirigente de AFUTU, la señora Mayo, no me acuerdo exactamente del nombre, ante la cual la senadora Bianchi pidió informes, y después vamos a hablar de ese tema, porque eso es prerrogativa, es potestad, y es función del poder legislativo también. Bueno, en la reforma sustancial de la educación, ya se aplica, por ejemplo, el tema de quitarle el poder de co-gobierno a los sindicatos de la educación. Hay cambios de planes educativos anunciados, sistemas pedagógicos que van a cambiar, cambios curriculares, cambios en el contenido de los programas, en la sustancia de lo que se enseña, en la pedagogía, y también cambios en cuanto a la calidad de formación docente, que pase a la estatura, o al nivel de formación universitaria, y a su vez también, cambio en la calidad de formación de docentes, de docentes, por supuesto también, con calidad universitaria. También mayor calificación académica, y por lo tanto, el Uruguay va a tener la posibilidad real de tener masa crítica, en los territorios de la docencia, la pedagogía, los sistemas pedagógicos, investigadores, propulsores de cambios para beneficio del país, mejorar el sistema educativo, porque van a tener nivel o rango universitario, que es el que habilita, el que da autoridad académica, científica, para que se aprueben modelos pedagógicos, didácticos, estructurales, logísticas de la enseñanza, eso que Uruguay hoy no tiene, a través de un mamarracho eternizado, como es el IPA. Regulación del derecho de huelga, ¿se aplica? Muy relativamente, ¿no? Si somos buenos, pero en los hechos se aplica, si hay paros por todos lados, huelga y patotería por todos lados. Están perjudicando un montón de pequeños productores rurales, que le trancan los caminos, le piquetean el transporte del ganado que se estresa, enflaquece, y pierden por cabeza de ganado entre 5 a 10 mil dólares. Patotean trabajadores por doquier. El otro día, conversando con el diputado Esquipani, me decía que hay tremendo clima violento, incluso dentro de los liceos. Con los propios sindicatos de los liceos, los gurises, sindicalizados y ya cooptados ideológicamente, siendo muy violentos. Se han quemado cantidad de expedientes a raíz de la investigación del caso FENAPES, iniciado en la Comisión de Educación y Cultura, entre los cuales está el propio doctor Esquipani, analizando esa exorbitante cantidad de horas de licencia que escapan, que violan el estatuto docente. Por ejemplo, después de un año de promulgada la ley, dice la Constitución de la República, se habilita el mecanismo de legislación o derogación directa de la misma, total o parcialmente, referéndum. Por eso hablaban ya en julio del año pasado que iban a ir por esta vía. Ni lerdos ni perezosos se acordaron de este mecanismo de la Constitución y dijeron a la población, vamos a juntar firmas y fueron por el camino largo del 25% de la recolección de firmas. Los integrantes de la coalición dijeron, bueno, vamos a salir a defenderla. El presidente de la República les dijo que no, que no llegaban, y llegaron. Raro. En una estratega como el presidente de la República que tiene un montón de cosas a favor y que yo las valoro muchísimo. Y lo aplaudo. Pero en esta, el error feo. En legisladores de la coalición de gobierno se empezó a discutir el modo de defender precisamente la LUC y no lo pudieron hacer. En lo financiero, en lo fiscal, vuelvo a lo educativo, ahí se cumplió. Se va cumpliendo la reforma del Estado que propuso este gobierno. En lo sindical no. Mirá como te lo digo. Parezco un relator casi de fútbol malo, mediocre. En lo sindical no. En la seguridad pública y bastante bien, ahí. Pero hay, sí, hay legalmente atribuciones que antes no había, hay delitos que antes no había, el delito de la resistencia al arresto, la posibilidad del policía en su potestad es de perseguir a un sospechoso, de investigar cuando hay apariencia delictiva, tener esa potestad de investigar, de detener y después de llevar a la justicia, por supuesto, de acuerdo a derecho. Están también aquellos delitos muy graves que tienen el cumplimiento efectivo de la pena, se terminó el instituto de la libertad anticipada por buena conducta, además con la benignidad de pena que tiene nuestro país, ¿no? Que realmente es, da tristeza, ¿no? El régimen de pena, acá hablamos de meses y ya cuando hablamos de años parece que fue una eternidad y para delitos realmente muy graves, que estropearon la vida de ciudadanos inocentes, que estropearon la vida de gente que vino a esta vida solamente a trabajar, a vivir, a enamorarse, a formar una familia y nos complican la vida con una ideología. Es tremendo. Cuando estamos de paso, ¿eh? Pero parece que para cierta gente esto es una eternidad de una voracidad de poder que les consume la capacidad de pensar, pero que a su vez, esa, digamos, cavernícola situación de impensantes fanáticos, traen aparejadas estas situaciones muy complicadas para un país que vino con un gobierno profesional, con un equipo de gobierno profesional, con un trabajo prácticamente ingente a nivel de todo el gobierno, porque saquemos el lugar común, la población, la población, y eso lo dice el presidente para quedar bien. El gobierno trabajó bien, profesionalmente, hizo las cosas que había que hacer para que podamos salir lo mejor posible de esta pandemia, y también lo mejor posible significa sin desfinanciarnos más, sin contraer más deuda, sin que bajara más y mucho más el desempleo, sino que estamos volviendo a los números del 2019 y en algunos casos superamos los números del 2019, mirá vos. Y a su vez, hoy Uruguay tiene un rango inversor importante con reconocimiento de organismos internacionales. Eso que le cuesta tanto Argentina, que no saben cómo van a hacer con el Fondo Monetario Internacional, bueno, el Fondo Monetario Internacional da una carta técnica, un informe totalmente elogioso del gobierno que se está llevando a cabo en este país como una especie de pieza modelo de un gobierno en pandemia. El presidente, además, con un mensaje excelente hacia el exterior, de un país abierto, democrático, con estabilidad jurídica, con estabilidad institucional, con un gobierno de profesionales, le dice al mundo que el mundo se tiene que abrir y negociar. Plantea, formula abiertamente la economía de mercado, la economía de mercado abierta, la economía de las libertades patrimoniales, empresariales, de emprendimiento, de sueños de cada uno de nosotros y plantea un Estado republicano y democrático. Bien por el presidente ahí. Pero después para adentro vemos que todo eso que dice está recontraminado por un organismo infecto sobre el cual cabalga el gobierno, que es ese organismo que va creando el Leviatán, parafraseando a Thomas Hobbes. En su libro, además de 1651, cuando plantean al Leviatán que si se va creando un Estado cada vez más grande, más corporativo, él hablaba del Estado de los obispos en aquel entonces, pero también de un Estado laico mezclado, que pactaba y que en definitiva se transformaba en un Estado opresor de su población, de sus individuos, al que le llamó el Leviatán, como una terminología bíblica, un Estado demonial que te oprime, que te quita las libertades. Y precisamente eso es el PIT-CNT y el Frente Amplio. Es ese organismo infecto que va creando el Leviatán, el Estado burocrático que oprime, y que tanto oprimió durante estos años a muchísimos uruguayos en lo económico, en lo financiero, en lo social, en lo educativo, en la seguridad pública. La gestión económica del gobierno, muy bien, pero ¿podrá seguir? Vamos a seguir con este tema en un rato, porque da para mucho más, y así le damos la palabra al doctor Rubén Flores de Arpevicius, para ir viendo cómo viene todo esto, y cómo tenemos que manejarnos en ese referéndum, porque también hay trampa ahí, viste, con el sí y el no, hasta inclusive que hicieron una papeleta celeste, no se puede. Le voy a consultar al doctor, ¿por qué las papeletas tienen que ser de colores neutros? ¿Qué quiero decir con esto? Colores que no representen partidos políticos, y colores que no aludan de algún modo, o que identifiquen, o que te provoquen esa identidad con lo nacional, ¿no? El celeste es como el color de la patria. Bueno, no, tiene que ser rosadas, por ejemplo, amarillas y blancas, o rosadas y blancas. Vamos a hablar con él también de ese aspecto inclusive técnico, muy concreto, porque eso va a afectar muchísimo a la elección, sobre todo de gente mayor, gente que no está informada. Imagínate la cantidad de gurizada que vota por primera vez, la cantidad de gente joven que no, esto, ahora están en internet mirando otra cosa, están mirando reguetón, qué sé yo, no tienen ni idea, se van a enterar de todo esto tres días antes. Se van a enterar de esto, y además, por lo general, hay una parte muy cooptada para la izquierda, y hay otra parte que no. Y la parte que está cooptada para la izquierda, va a escuchar un rato antes, y va a decir, ah, bueno, está bien, ah, si el Frente Amplio lo dice, y lo dice tal, y Marcelo Abdala, y tal, y tal, y tal, está bien, vamos por este lado, porque no van a pensar, no van a razonar. Bueno, eso parece que tampoco lo sopesó el gobierno. Acá está en juego el convencimiento de un 20% del cuerpo electoral, que es ese 20% que yo llamo viven, no sé si, no, República no sería correcto decirle, viven en el país de Bavia, viven en Bavia, y no saben bien cómo, y se marean también, y a veces se ofuscan mucho con el gobierno, y dicen, no, yo no voy a votar nada, porque el gobierno es débil, el gobierno no hace lo que prometió, bueno, pensá así, entonces, pensá por el contrario censo, pensá, si no apoyás la LUC, ¿qué te queda? Lo anterior, pensarías como Manrique, que todo tiempo pasado fue mejor respecto al pasado reciente que tuvimos, en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, porque la contrapartida, ¿cuál es? Es esta gente, la que está pugnando para que la LUC se desestabilice, para derogar los artículos, y ahí sí, ahí se cae la estantería, ¿eh? Ahí se le complica al gobierno en todo sentido, por más débil que lo considere, está haciendo muchas cosas, y están muy bien, y es infinitamente mejor y preferible a lo anterior, porque acá no hay opción, ¿eh? Es una o la otra, no nos confundamos, podemos hacer críticas, tengo un montón de críticas, para con el gobierno, pero es el momento, es el tiempo histórico de ahora, de hincarle el diente a eso, de cargar las tintas, cuando hay que ver muy bien, la otra parte, el enemigo, ¿quién es? De la República Oriental del Uruguay, ¿cuál es el enemigo de la República Oriental del Uruguay? El gobierno, y bueno, sí, el gobierno puede decir del 1 al 100%, si querés puntuar del 1 al 10, ¿cuántos puntos les das? Mirá qué lindo referencia, mirá qué linda encuesta sería. Y bueno, hoy dice el 55%, según algunas encuestas, en otras, el 52, hace un tiempo atrás habían dado el 59, va y viene, pero oscilan esos números, siempre está arriba del 52%, dicen que el gobierno es un gobierno 9 o 10 puntos, de acuerdo a la situación, de acuerdo al estatus quo que tiene el país, no de acuerdo a un ideal, de acuerdo a la situación de hecho, de acuerdo a la realidad. Bueno, entonces, en ese sentido, podemos manejarnos con cierta tranquilidad, en este análisis del hoy por hoy, porque hay un fuerte respaldo de la población al gobierno, y en muchos sentidos, como también lo hay en encuestas que dicen, si el gobierno lleva bien la parte económica, si la economía en su estado actual se debe al gobierno o no, el 75% no culpa al gobierno de la situación económica. Y después sale la gente del PICNT a mentir, y el Frente Amplio. Pero ellos lo saben eso, y saben que la población está respaldando al gobierno, que el 55, te repito, 52% hoy, podrá pasar a un poco más, un poco menos, pero en aspectos muy puntuales, además, como por ejemplo, la línea económica que lleva a cabo el gobierno, las inversiones que ya vinieron y las que vendrán, en materia de seguridad pública, de enseñanza, empezó a aplicar la reforma de la enseñanza, se está aplicando el principio por el cual clamaron tantos uruguayos y querían ir a un referéndum, que era la inclusión financiera no obligatoria, no la que querían imponernos, bueno, el gobierno se comprometió y lo hizo, legisló la libertad financiera, por ejemplo, legisló también en la LUC la libre portabilidad numérica, que es sumamente importante. Vamos a una pausa, Damián, y recibimos al doctor Rubén Flores Dalquevicios. Gracias. Gracias.